Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas. Hoy día estoy contento porque estamos entregando obras a Junín. Junín es una tierra que ha marcado en algún momento mi vida, porque he trabajado en Junín cuando era mayor. Cuando recién me había casado con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, ella también está trabajando. Cuando vivimos cambiados a Pasco, estuvimos en Cuilacocha, en esta unidad militar, y de ahí pasamos a Junín. Y trabajé en Huancayo, y he recorrido las zonas rurales, he estado en Chiquia, he bajado a la zona de Huancabelica, Surcubamba, cuando todavía no había carreteras, porque Junín en esa época era distinto. Violencia, y necesitamos cambiar. ¿Qué distinto es Junín hoy día? Hoy día que la gente trabaja, que como siempre, la mujer de Junín es chambera, más que el hombre inclusive, ¿no? Y que lo suelta a su marido los fines de semana para que tiren su traguito también, ¿no? No, Ángel, pero los de Junín no se mueren de hambre, son chamba, son chamba, todos el día están trabajando ahí. Así que eso es lo que me da confianza, por eso es que Junín es una región que le hace la para Lima, que siempre está pujante con Lima. Y están unidos, y tienen razón en quejarse de la conectividad que debe tener Junín. Lo que estamos haciendo hoy día, Junín, es lo que yo vi como soldado que tenía que hacerse. Cuando no había las carreteras, cuando no había la infraestructura, cuando en algunos sitios había telefonía móvil, había internet, cuando un puente nos separaba y no nos permitía darnos la mano. Todo eso tenemos que cambiarlo. Cuando los colegios estaban en Pampa, o los hospitales eran viejos sueños, o cuando necesitábamos que nos matábamos, ¿dónde queremos el aeropuerto? Y no avanzábamos. Basta ya de pelearnos entre nosotros. Y necesitamos trabajar juntos. Hicimos un consejo de ministros descentralizados en Junín, y comprometimos aproximadamente 5.500 millones de soles para la región. Y hoy día estamos superando los 6.000 millones de soles para la región. Porque están saliendo obras que se requieren. Venimos acá y nos ponemos como un soldado más a las órdenes de nuestro alcalde distrital, o de nuestro alcalde de centro poblado, nuestro alcalde provincial, nuestro gobernador regional, para trabajar con toda humildad por ustedes. Porque si no hubiera sido por el apoyo de ustedes, yo no estaría aquí parado. Entonces yo sé reconocer el apoyo que me dieron ustedes en Junín, donde ganamos las elecciones, y donde muchas veces, a pesar de todo, todo lo que se decía de mí, todo lo que se decía de mí y de Nadine, como ahora siguen tirándonos barro con ventilador, seguimos trabajando. Y agradecerles a los que han confiado en nosotros y a los que han creído en nosotros. Que así se puede cambiar las cosas. Y por eso estamos retribuyendo todo lo que podemos hasta el último minuto del mandato que ustedes me dieron, y ni un minuto más trabajaré por Junín, por todos ustedes. Pero tengan en cuenta que tengo 25 regiones que ver. Tengo que ver 25 regiones y Junín no es la más pobre. Mito no es el lugar más pobre del Perú. Vayan a ver al interior de Junín, donde hemos tenido que crear distritos, como Vizcatán de Elene, me parece que es, o Selva de Oro. Porque Satipo es la provincia más grande de Junín. Y tiene distritos donde el alcalde no tiene en todo su periodo tiempo de conocer todo su distrito. Y sin embargo, por ahí pasan economías ilegales y la violencia. Hasta hemos tenido que construir estos distritos para que haya una mejor priorización de su presupuesto. A Mito, tenemos que ayudarlos, pero tienen los programas sociales. Tienen programas, tienen PECA 18, y tienen una serie de programas que antes nosotros no los tenían. Jalí Warma, Pensión 65, etc. Así que también estamos entrando en Pito. Y si le ponemos lo que nos pide nuestro alcalde, su carretera, muy bien, lo vamos a hacer. Pero también, también quiero, también quiero, porque yo creo que nuestro alcalde lo vamos a ver en el futuro, también quiero que cuando venga aquí nos rinda cuenta de qué cosa está haciendo él con su plata, con la plata del presupuesto. No solamente es pedir, sino también rendir cuentas. Así ponemos la cancha pareja, ¿no? ¿Les parece? Porque yo estoy rindiendo cuentas acá de más de 5.500 millones de soles que estoy entregando. El hospital Alcides Carrión ya está terminado. El hospital La Merced está terminado y ayer les he transferido, creo que 11 millones de soles para el contrato de personal. Muy bien, Ángel, contrátalos de una vez, porque la gente del SEBA Central necesita médicos, necesita especialistas. Y estamos terminando el expediente técnico para el hospital de Satipo, San Martín de Pangoa, porque también tiene que haber hospital ahí. No nos olvidamos, entendemos que Junín es una unidad, es sierra, pero también es selva. Y tenemos que trabajar juntos. Por eso, el túnel trasandino, por un lado, nos va a resolver este problema de hacer que el tren, del tren de carretera central, que antes se demoraba, o se demora, 11 horas, 12 horas para llegar a Huancayo, con ese atajo, lo haga en 6 horas y compita con el transporte interprovincial. Y el túnel, Yanango, que estamos resolviendo para entrar a selva central, lo estamos, ya está en un 20%, pero cuesta muela sacar estos proyectos, porque estamos trabajando y necesitamos trabajar coordinadamente. Yo no puedo soltar un sol sobre un proyecto que está sobrevaluado o está mal hecho. No puedo soltar un sol porque el sol es de ustedes. Entonces tengo que cuidarlo. Entonces lo único que exijo es que se hagan los proyectos bien. Y vieran ustedes a nivel nacional cuántos distritos y provincias tenemos nosotros que tenemos que estar corrigiendo. Porque en un sitio ponen que la bolsa de cemento vale tanto y no vale tanto. Y el proyecto se infla. Y en otros lugares, en otros lugares, las autoridades quieren administrar directamente el proyecto y no concursarlo. Y cuando se le da la plata, la empresa se tira el 30% y se larga. Y nos dejan muertos este proyecto. O construimos un puente y nos olvidamos los accesos del puente. ¿Cómo vamos a construir un puente si no sabemos qué acceso van a comunicar? Entonces necesitamos trabajar transparentemente y sin pelearnos. Por eso yo no vengo acá a poner, a imponer, sino a exponer y a ponerme al servicio. y poner estos 5.500 que ahora son más de 6.000 millones de soles a disposición de Junín. Su aeropuerto lo vamos a mejorar. Estamos mejorando los hospitales. Estamos mejorando las carreteras. Sí, seguramente faltará el rempe mueve y el reductor ya. Eso se soluciona. Pero ya no tienes hueco, ahora tienes tu carretera. Y poco a poco vamos solucionando. Poco a poco se va solucionando. Pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo las necesidades y las entiendo porque cuando yo he sido soldado no solamente he trabajado en Junín, he trabajado en Ayacucho, en Puno, en Tacna, en Moquegua, he estado en la cordillera del Cóndor en la época del conflicto, he trabajado en el Alto Guayaga, conozco la entrada desde acá, desde Lima hasta Tingo María, hasta San Martín, Tarapoto, y sé lo que es el problema. Y sé por qué y por qué Lima tiene un 33% de la población. Porque el Estado es ocioso, tiene soroche, no quiere subir ciclo. Y entonces no viene por acá, se queda en Lima. Y entonces construye todos los servicios en Lima, pero no en el interior del país. este gobierno no es ocioso, empezando por su presidente. Trabajamos todos los días, porque no nos queda mucho tiempo. El tiempo es mi principal adversario. El día solo tiene 24 horas, ojalá tuviera 30, pero lamentablemente así está, pues, 24 horas. Y tenemos que estar trabajando. Anteayer o la semana pasada he estado en Amazonas. Y así estoy recorriendo el país, a las 8 de la mañana he estado colocando la primera piedra de un proyecto de agua potable de 180 millones aproximadamente en Independencia. Más a las 10 de la mañana estoy inaugurando un puente en Lima. Ahora estoy acá, por falta de tiempo ya no voy a la Merced. Pero si tuviera más tiempo me quedaría inclusive, porque me gusta, amo Junín, amo Huancayo. Y acá he hecho parte de mi vida. Entonces, cómo no preocuparme de que el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas se haga en Concepción porque también necesitamos, o no hay cáncer acá. ¿Y qué pasa con los pobres cuando les da cáncer? Yo lo he visto. Por eso creamos el Plan Esperanza, un plan que ya va interviniendo más de un millón de personas y va atendiendo el tratamiento integral gratuito del cáncer a más de 200 mil personas porque el cáncer no distingue si tienes plata o no tienes plata el color de tu piel. El cáncer te ataca nada más y un tratamiento de cáncer te puede llevar a la quiebra económica. Entonces, si algo ustedes van a apreciar más allá de todo lo que nos insultan, más allá de todo lo que se llena en la boca, sobre todo en época de campañas, lo apreciarán después porque antes de este gobierno los adultos mayores de 65 años no tenían pensión 65. Antes de este gobierno los jóvenes pobres no podían estudiar porque no había beca 18. Antes de este gobierno la alimentación en las escuelas públicas era un lujo. Hoy día tienen Jalihuarma. Antes de este gobierno no había un programa pro puentes. Hoy día tenemos el programa pro puentes y acá en junio estamos construyendo 75 puentes en sierra y selva para unirnos, para darnos la mano y sacando inclusive los puentes viejos y colocando puentes nuevos. Esos puentes de maderita donde muchas veces se caía el camión. Ahora le estamos poniendo un puente nuevo. ¿Quién no va a apreciar eso? La gente que tiene plata, no. Eso lo va a apreciar el pobre, el que vive allá. Hemos creado el programa Guaros, pro-guaros. Eso no había antes de este gobierno. Y los guaros vamos a dejar 200 guaros porque donde no hay un puente aunque sea un guaro les ponemos porque yo cruzaba un guaro. Cuando he patrullado cruzábamos un guaro en la zona de Huachocolpa hacia Balcón. ¿Quién conoce Huachocolpa? ¿Conoce Huachocolpa o no? O sea, que hay que revelarles un mapa. De ahí, bajando a Balcón, ahí había un guaro que debe estar todavía, lo quiero cambiar porque era un cable acerado con una cabulla y ahí te amarrabas ahí y cuando había campeonatos y pasaban al becerro en el guaro también lo pasaban al torete, ¿no? Así lo hacían. No, ahora quiero ponerles un guaro. Entonces, yo no estoy hablando porque me han dicho, yo estoy hablando porque he respirado y he caminado por el Perú, por todo el Perú. Por eso, la política social no puede retroceder. La política educativa. ¿Cuántas veces cuando he trabajado de alferes en Puccio? ¿Alguien conoce Puccio? Lucanas, Ayacucho. ¿Y me hay en la Cascanqui? Ya, bueno. Allá, los maestros, ¿cómo enseñaban en Andamarca, en Chipao, en Cabana, en Canarias? La maestra con su primus tenía que alojarse en un aula del colegio o pedirle al presidente de la comunidad que la aloje. Así se vivía. Ahora estamos construyendo colegios. El Santo Isabel, qué bien, lo vamos a terminar. Ángel, tenemos que terminar este colegio para que sea de orgullo. Pero hay más colegios. no solo el Santo Isabel. Antes, cuando caminaba por la sierra, lo primero que se veía en un pueblito chiquito, lo que llamaba la atención, no eran las casas de Texas, era el Palacio Municipal. Un palacio que mientras las casas eran de adobe y Texas, el Palacio Municipal era de cemento, lunas polarizadas, ¿no? Todo bonito. Claro, el primer servidor se servía. Eso es lo que hacía. En vez de servir, se servía, el primer servidor y construyó su oficina. Bonito, bacán. Mientras que su poblado estaba en Texas. Hoy día eso está cambiando y tiene que cambiar la cultura. Tiene que cambiar la mentalidad. Lo mejor de un pueblito debe ser su escuela. Eso es lo mejor. Porque así vamos a cuidar a nuestros jóvenes. Así cuidamos el futuro. por eso que estamos haciendo una revolución educativa para mejorar las escuelas. Eso es lo que tiene que continuarse. Y también la política de infraestructura que estamos construyendo. Mirando a Junín no solamente como un departamento sino como toda una macroregión que puede tranquilamente competir y superar a Lima. porque no les falta nada. Tienen todo y sobre todo tienen gente chamba que es lo que yo he podido ver. Pero si juntamos Pascua o Huánuco en vez de pelearse y jalamos a Ucayali entonces nadie para a la macrocentro. Nadie los para. Por eso estamos haciendo las carreteras asfaltadas. Cuando yo he ido a San Martín de Pangoa cuando he ido a Puerto Copa es una carretera un barro y pasaban puros camiones con madera. y mucho era madera ilegal y había que ir con cuidado porque te cuadraban en el camino. Hoy día estamos construyendo la carretera asfaltada. Hoy día le estamos poniendo también vamos a poner primera piedra hacia Cubantía para bajar un poco hacia el sur y irnos hacia San Francisco al Brian para conectar todo esto. Entonces Junín se va a convertir en un nudo de comunicaciones en un centro de comunicaciones que todos de todas las macrocentros pasen por Junín y lo que ha dicho Pepe Gallardo esa carretera que nos une por Cerro Central hasta Bonjumbo de Nucayali va a ser totalmente asfaltada eso no estaba asfaltado estaba allá carrozable entonces no solamente estamos pensando en Junín Sierra sino en Junín Selva y en una integración macroregional además de lo que es el internet acá tendremos internet en Huancayo tenemos internet pero que hay de los pueblos del interior no tienen y hoy día sin internet no avanzamos yo quiero un Junín competitivo un Junín que siga avanzando y que nos demuestre que ya no va a retroceder por eso es que cuando yo veo los procesos procesos electorales yo lo que veo es un carnaval y que y que vean comparen con todo lo que estamos haciendo y ustedes exijan que la política social se mantenga que nadie retroceda en la política social porque la mejor forma de sabotear un programa social es quitarle plata la mejor forma de sabotear un programa social es tratar de minarlo por dentro quitarle plata quitarle personal quitarle presupuesto y de esa manera después lo lo tumban al programa social y para bien o para mal el Perú ha avanzado pero no ha avanzado de manera igual tenemos bolsones de pobreza acá en Mito en Huancayo en Junia en todo sitio somos un país desigual y si no hubieran programas sociales la desigualdad sería mayor sería abominable no sería vivible entonces no podemos nosotros tirar para atrás los programas sociales eso es algo que me queda que me queda a mi en el corazón de haber construido programas que no se los van a poder tumbar porque ya se los entregamos al pueblo y hay del candidato que venga acá hay del candidato que venga acá a querer tocar un programa social para ese ya no regresa lo sacan a burro lo sacan de acá la política educativa tampoco me la deben tocar hemos invertido como nunca se ha invertido en la en la historia del Perú en educación ¿por qué no se invertía en educación? porque el Perú era minero desde que somos república el Perú dejó de ser agrario y se volvió un país minero si no miren ustedes nomás la oroya eso no era Centromin así era antes ¿no? y el Perú vivía de la minería no vivía de la agricultura así que todos los productos que se producían en la tierra sí abastecían en Lima pero no era vital para el Perú porque el Perú con la plata de minería importaba comida y daba chamba a agricultores en otros países y no a nuestros agricultores y por eso en esas condiciones ese estado colonial ocioso y panzón no quería invertir en educación no quería invertir en infraestructura porque para ser minero no necesitas tener título universitario para ser agricultor no necesitas título universitario ni siquiera te compraba un tractor y dicho yo de paso disculpen vamos a apoyarlos al gobierno regional con sus maquinarias también hay que trabajar juntos ¿no? porque tengo tantas cosas en la cabeza ¿no? que estoy pensando en algo yo me estoy acordando que Ángel Unchupaico me ha pedido maquinarias vamos a trabajar con él rápido esto para no solo controlar el mantaro sino también los ríos de la selva ¿pero de qué les estaba hablando? ¿de qué les estaba hablando? ah ya del estado bueno bueno y entonces por eso por eso es que no quería no se invirtió en educación la educación de calidad se hizo en algunos colegios de Lima que era para la gente que podía pagar la plata y eran los que los que iban a después administrar el Perú gobernar el Perú pero para los hijos del pueblo que iban a ser mineros o agricultores colegio público no más y lo básico entonces a través de la educación lo que se ha hecho es que la pobreza sea una enfermedad que se va heredando de pobre a pobre de familia en familia eso lo he podido ver nadie me lo ha contado yo lo he visto porque yo también provengo de provincia yo provengo del sur de Ayacucho junto con Nadine venimos de Ayacucho y he visto como de esa manera el Estado sabotea y no permite que haya educación de calidad eso cambió ahora no podemos invisibilizar a los pobres no podemos tapar a los pobres y mirar el paisaje y no mirar como está la escuelita no mirar las casitas no mirar la carretera no mirar la posta médica no mirar la cara de la gente eso no se puede hacer ahora tenemos que mirarlos y decirlos que los queremos y que los respetamos que todo lo que nos están pidiendo en el fondo básicamente se llama respeto nada más respeto a la calidad de vida a poder cambiar y si podemos mejorar la vida de nuestros hijos bien vale entonces la pena haber vivido este sacrificio porque también dura la vida entonces por eso la política educativa es una política que no se puede torcer no podemos cambiar no podemos permitir que el Estado nuevamente diga a los pobres no hay que darles educación simplemente una educación básica para que sepan sumar leer escribir y punto ¿cuánto estamos en comprensión de lectura en razonamiento matemático? cuando llegamos a gobierno estábamos creo que en 9, 10, 11% hoy día ya estamos cerca de 30% todavía no es no es suficiente a pesar de la plata que hemos metido falta todavía invertir más en educación nosotros estamos llegando a 4% del Producto Bruto Interno de Educación cuando llegamos a gobierno solo se invertía el 2.8% en educación el Estado jamás se atrevió a llegar ni siquiera a 3% lo que nosotros vamos a pedir y ustedes tienen que pedir a los que vengan a pedirles votos tienen que pedirles que se comprometan a invertir hasta 6% del Producto Bruto Interno Nacional en educación para que haya más colegios como Santa Isabel para que se doble el sueldo de los maestros para que se mejore la calidad de la educación hasta nos hemos preocupado de crear un programita que no lo he visto que está en Huancayo que está en Huancayo que es Rutas Solidarias hemos entregado más de 3.700 bicicletas a colegios públicos porque cuando yo estaba en la sierra trabajando yo veía en la mañana que los chicos que iban al colegio se demoraban más o menos 40 minutos en ir hasta su colegio y 40 más de regreso y si había que regresar a almorzar 40 más de ida y 40 más de vuelta ¿cuánto tiempo entonces estudiaban? entonces se me ocurrió que debía comprarse bicicletas y entonces estamos dotando de bicicletas o colegios rurales para que en vez de 40 minutos puedan 10 minutos y que los fines de semana esas bicicletas se las presten a los chicos para que hagan deporte no estén todos entonces pueden hacer deporte los fines de semana y no sé si por acá hay algún alcalde que necesite también su bicicleta entonces así como yo ustedes me piden que yo haga la carretera perfecto ya está bien ya es mi cariño como se dice y yo le pido todavía no me aplaudan todavía no he terminado todavía no he terminado yo le pido a Ángel que nos apoye también con unas cuantas bicicletas para el programa Ruta Solidaria que también el gobierno regional se moje en Ruta Solidaria ¿qué es eso? de acuerdo de acuerdo listo de acuerdo entonces así vamos trabajando así vamos trabajando pero el gran programa el gran programa que me quito el sistema nacional de becas beca 18 más de 6 mil jóvenes en Junín están estudiando gracias a la beca en el Perú y en el extranjero eso es una gran revolución en la educación ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué no se hizo antes? ¿acaso no había plata? claro que había plata pero preferían gastar en otras cosas ¿no? preferían gastar en otras cosas la plata por eso por eso ese programa nosotros le estamos metiendo casi mil millones de soles educación para los pobres para cambiar el futuro para cambiar el futuro de mito para cambiar el futuro de concepción para cambiar el futuro de Junín para cambiar el futuro del Perú yo quiero un Perú con jóvenes que sepan más que nosotros que nos superen a nosotros esa es la ley natural de la vida y eso es lo que yo quiero por eso hoy día les doy esta carretera de acá nos vamos a poner la primera piedra de la otra carretera que va de Chupaca hasta Lunahuaná tenemos todavía pistas y veredas en Jauja el ministro de educación está acá viendo el hospital Alcides Carrión se pasa al IREN para ver cómo está el avance el viceministro de educación también ha venido con nosotros pero él lo ha enviado a que vea cómo está el Santisabel y así estamos trabajando recorriendo el Perú la próxima semana probablemente regrese pero me voy para Selva Central para ver las obras que estamos trabajando en Selva Central desde el puente en el Perené el puente en Portocopa las carreteras el hospital en la Merced cómo van avanzando los proyectos hacia Cubantía es decir tenemos que seguir trabajando este gobierno no para de seguir trabajando muchas gracias a todos ustedes que iba Mito que iba Juan Cayo que iba Junín y que iba el Perú Carajo muchas gracias